Bien amigos, en nuestro primer informe les contamos que continúan los preparativos para la gran parada militar que esta vez se realizará en San Agustín de Cajas, siendo una de las novedades la intervención de 50 aeronaves las que realizarán sus maniobras sobre el Valle del Mantaro. Nuestras autoridades del Valle del Mantaro empezaron con los preparativos para la parada militar que se realizará el 29 de julio a la altura de San Agustín de Cajas y que será el centro de atención a nivel nacional. En esta ocasión se sumaron altos mandos de la Fuerza Aérea quienes estuvieron presentes en la verificación del lugar donde se llevará a cabo la gran parada cívico-militar. Va a ser entre el kilómetro 115 y el 120, aprovechando 110, aprovechando la carretera central, así es. Va a haber desfile de las compañías, tanto de caete, de alumnos como de tropa, así como un desfile aéreo, las compañías históricas, un agrupamiento conformado por los colegios, de Huancayo, institutos, universidades, ronderos de Huancayo, según tengo entendido, que van a participar. Eso lo va a coordinar la 31ª División de Infantería, así es, con el gobierno regional de acá y las autoridades de Huancayo. El desfile será de sur a norte. Las tribunas se ubicarán en el frontis del Instituto de San Agustín de Cajas, de donde los asistentes presenciarán las maniobras que realizarán los batallones del Ejército Peruano, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Así como también va a haber un desfile motorizado de vehículos blindados, que va a traer el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, así como la Policía Nacional. Bueno, aproximadamente el agrupamiento aéreo que va a haber va a ser más o menos como de 50 aeronaves, que van a sobrevolar la ciudad de Huancayo. Y por primera vez en la historia de Huancayo, 50 aeronaves realizarán vuelos rasantes sobre el Valle del Mantaro, en un espectáculo sin precedentes. Igualmente desfilarán vehículos blindados a lo largo de la carretera central, tal como desfilan en Avenida Brasil de Lima. La lucha inmortal sobre la sangre de los que cayeron al final de la lucha tenaz